Todos sabemos qué día es hoy. Hoy es el día en el que planta un intento robarnos la fórmula de la cangreburga, señor. ¡Como hace todos los días! Pero esta vez no me encontrará con la espátula baja. ¡Bob Esponja, en guardia, muchacho! ¡Sí, señor, don Cangrejo! Y yo iré encubierto. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Las cangreburguers son lo mejor! ¡A tu pecho le darán valor! ¿Tres horas después? ¡Las cangreburguers son lo mejor! ¡Les dejan llenos de dolor! ¿Hay señales de planto? Me temo que no, don Cangrejo. Tal vez está de vacaciones. ¡No seas tonto! Siempre tomamos vacaciones juntos para vigilarnos el uno al otro. ¿Por qué tarda tanto ese ladrón? Tal vez la puerta está aturada. ¡Oh, estos clientes están bloqueando el camino! Entrada. ¡Aquí vamos! El camino está despejado. Don Cangrejo, tiene que venir conmigo a... el balde de carnada, porque Plantón ha secuestrado a Calamardo. Así que ese es el plan malvado de Plantón. Quiere mi formulario como rescate. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Eso es brillante! ¡Espera un momento! Iré a buscar el rescate. ¿Quieres una cangreburguer? Bueno, te daré una cangreburguer. ¡Vamos a rescatar a Calamardo! ¡Eso es brillante! ¿Sorprendido, Cangrejo? Para nada, Sheldon. Sabía que estabas armando algo. ¿Oh, sí? ¿Qué tal ahora? ¡Feliz aniversario, Don Cangrejo! ¡Oh, vamos, Cangrejo! Es el aniversario de la primera vez que intenté robarme la fórmula de la cangreburguer. Así que hicimos una fiesta sorpresa. ¿Quiere decir que no trabajan para Plantón? Por supuesto que no, Don Cangrejo. Oh, no debí sospechar de ti, Bob Esponja. Uf, ya no necesitaré estos. ¿Percibes, Cangrejo, Cangrejo? ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no te lo comas! ¡Salsa tarta! ¡No! ¡Oh, está el tabú! ¡Oh, se queje ya! ¡Me ayudas, por favor! ¿Le gustó la fiesta sorpresa, Don Cangrejo? Eh, te lo tiré en un segundo. ¡Cocina! ¡Ese tonto Cangrejo olvidó la fórmula de la cangreburguer! ¡Mamita! ¡Ah! ¡Mamita! ¡Sí, chico! ¡Y lo disfruté mucho! ¡Eh, je, je, je! Saludos, arena. Estoy aquí para decirte sobre nuestro último invento. Fertilizará tu césped. Milagrosa. Lustrará tu domo de cristal. E incluso le dará ese brillo de recién recogido a tus nueces más cercas. ¡Es el punto todo milagroso del Dr. Cangrejón! No soy crédula, Plankton. Soy una científica y no creo en milagros. Bueno, pero también puede mantener a las máquinas de oxígeno funcionando. Bueno, sí me gusta respirar. Por favor, quiero una caja. Ir de puerta en puerta está tardando. Debemos ir en grande. ¿Qué tanto? Musicalmente grande. Oiga, amigo, ya querrá saber que sus problemas hoy se acaban con el jugo que le traje a usted. ¿Cómo se llama? Cúralo todo. ¿Es qué? Oiga, amiga, esto va a ayudar a que esta fea dentadura no sea algo duro de mostrar. Con Cúralo todo. Más terror dará mi voz cuando suene. ¿De seguro? Mi mascota con esto no apeste. ¡Oh, traidera! ¡Oh, sí! Oye, niño, nunca está de más que pongas algo lubricante a esas canicas y así ruedan de verdad. Prueba, Cúralo ya. Puedo ver su bello nasal. No hay problema si eso quiere. De igual forma se verá sensacional con Cúralo ya. ¿Cuánto va a costar? Mucho y más. No me importa. Traiga a todos para acá. Sí, amigos, no hay nada igual. Un milagro y maravilla para todo lo usarán y comprarán un frasco ya y sin dudar que hará feliz. ¡Cúralo ya! Doctor Cangrejotón. ¿Un millón uno? ¿Un millón dos? ¿Un millón tres? Eugenio, ¿así es como se siente la amistad? Quizás así es, Sheldon. Quizás así es. ¡Pelea de dinero! ¡Oigan, ¿qué hacen ustedes aquí? ¡No estamos! ¡Devuélvanos! ¡Oigan, somos clientes insatisfechos! ¡Sólo miren lo que le hizo su grasa a mi aire! ¡No estamos! ¡Queremos un mismo dinero! ¡Queremos que de por medio! ¡Su grasa me causó conjuntivitis! Bueno, al menos tus líneas de expresión desaparecieron. Dame dos frascos más. ¡No más! ¡Ustedes dos arruinaron toda la ciudad! ¡Queremos que él nos devuelva nuestro dinero! Sabía que echarías todo a perder. Siempre lo haces. ¿Yo? No fui yo quien cantó esa horrorosa canción. Debe haberse quedado sin grasa. No fui yo quien lo vendió como líquido para recargar extintores. Muy bien, muy bien. Pero no fui yo quien lo vendió como tratamiento para el acné a los estudiantes de secundaria. Pero lo comercializaste como vitaminas bebibles. ¡Es todo! ¡Esta amistad se acabó! ¡Somos enemigos mortales una vez más! ¡Bien por mí! ¡No quiero ver tu cara nunca más! ¡Nunca! Todo esto es tu culpa. ¡Por ti estamos atrapados! ¡Nunca debí haberte conocido, planto! ¡Yo lo deseo al doble! ¡No, chicos! Los tres mejores amigos enterrados juntos para siempre. Y todo gracias a... ¡El jugo cúralo todo! Una vez que tenga la fórmula secreta... ¡El imperio global post-apocalíptico de destrucción que resulte! ¡Será mío! ¡Y me sentaré en una silla sobre la pila de sus huesos! ¡Eso suena muy villanesco! ¡Muy bien! Pasarás a la fase de pruebas. Pero primero, necesitas un hombre de supervillano. Puede ser... Frijol verde. ¡Oh! ¡El hombre verde súper pequeño! No, muy largo. ¿Qué tal si le ponemos... Capitán inferior? ¡Sí! ¡Decidido! ¡Capitán inferior! ¡Capitán inferior! Podemos cambiarlo luego, ¿no? Bien, equipo. Probemos la villanía del Capitán inferior en el mundo real. La Casa de la Salchicha. Tu primera prueba es ordenar comida. Una orden de 11 kilos de comida de la Casa de la Salchicha. Con salsa del mal. ¡Mucha salsa del mal! Es extraño, pero no problema. Quiero un cubo de 11 kilos de salchichas, por favor. ¡Y que sea rápido! Oh, y que tenga extra de salsa del mal. Oye, conozco esa orden. Eres uno de esos tipos del mal. ¡Están prohibidos! Solo dame mi orden o conocerás el significado del miedo. ¡Seguridad! Hay un pequeño problema aquí. ¡Aburrido! Tiene piernas cortas, es obvio. Tengo hambre. ¿Qué posibilidades hay de que lo logre? Poca o ninguna, supongo. ¡Hola! ¿Alguien podría ayudarme con esto? ¿Y extra de salsa del mal? Muy bien. Maravilloso. Acabamos un brindis por Capitán Inferior. ¡Bip, bip! ¡Hurra! ¡Un cangrejo! ¿Y ahora qué, chico? ¡Oh, santo cielo! ¡Oh, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, miento! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya puedes darnos la fórmula secreta, cangrejo? ¡Yo soy la nuevamente maestra del mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué, van a una convención de historietas? ¡Oh, es un bonito disfraz, Plantón! Mi nombre es Capitán Inferior para ti. ¡A ellos! ¡Burbugas sucias! Lame mi ropa hace poco. ¡Ladrones! ¡Mantengan sus sucias y feas manos lejos de mi fórmula! ¡Sí! 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 ¡Esta no es la fórmula para la dominación del mundo! ¡Es una receta para un sándwich! ¡Explícame esto! Bueno, primero lo usaría para sacarlo a él del negocio. ¿Por qué haríamos eso? ¡Estas gangreburgers son geniales! ¡Aquí tiene, jefe! ¡Lo siento! ¡Siga trabajando! ¡No puedo creer que este piojoso inferior nos haya hecho perder el tiempo! ¡Según es un genio criminal! ¿Verdad? ¡Intelecto maligno masivo, mi ojo! ¡Santo habanero! ¿Está plantón condenado para siempre a una botella? ¿Hecha de vidrio? ¡No! ¡Encuentro por la extra salsa del mar! ¡No se permite traer salsas aquí! Bueno, esto apesta.